La Fuerza Aérea Colombiana renovará su escuadrón de superioridad aérea conformado hoy por más de 20 aviones CAFIR. El gobierno decidirá entre cuatro propuestas cuál será su nuevo avión de combate. Daniela Morales, ¿por qué el presidente Petro se decidió a cambiarlo si cuestionó su compra en campaña? Margarita y televidentes, bueno, la razón más importante es que desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, el sector defensa le ha expuesto que es necesario e inaplazable sustituir y cambiar la flota de aviones que en este momento son los CAFIR de la Fuerza Aérea Colombiana. La principal razón es que estos aviones, según el sector defensa, ya cumplieron con su tiempo de vida para las operaciones. Este es el escuadrón de superioridad aérea que es usado en todas las operaciones especiales por la Fuerza Aérea Colombiana. En este momento hay cuatro aeronaves que se están evaluando. La más opcionada, dicen los expertos, es el F-16. Y esta compra se hará ya en los próximos meses. Sin embargo, hay una pregunta muy grande y es de dónde saldrá ese dinero. Pues la respuesta que nos han dicho y nos han dado es que el dinero saldría en efecto del Ministerio de Defensa para la compra de estos aviones. Eurofighter, Taipón, el Gripen, el F-16 y el Rafale son los cuatro tipos de aeronaves que tiene sobre la mesa el gobierno para el reemplazo de los aviones de combate CAFIR. Serán en total 22 las aeronaves que se sustituirán por las nuevas máquinas que tendrán como objetivos principales las operaciones especiales y la vigilancia de la soberanía. Aunque los estudios se habían iniciado en el gobierno de Iván Duque, fue el presidente Gustavo Petro quien confirmó en las últimas horas la compra de estas aeronaves. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos CAFIR. Creo que las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho. El general en retiro, Guillermo León, quien fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, dijo que esta renovación es inaplazable. Hoy con esta compra lo que hace es el país no perder la capacidad que se ha adquirido en lo que es la aviación estratégica de superioridad aérea. El costo de operación era muy elevado para mantener funcionando los aviones. Segundo, se estaba presentando ya una dificultad logística. Expertos explicaron el viraje que dio el presidente Gustavo Petro en este tema, pues en campaña había asegurado que esta compra no se haría. Por el riesgo que representa para los pilotos el manejo de los CAFIR, que ya cumplieron un ciclo de vida, se nota además que ha hecho mella en Petro la presión que han ejercido el sector seguridad y defensa, que desde hace varios años venían pidiendo el cambio de aviones. Esa flota es vital para mantener la capacidad aérea de la Fuerza Pública Colombiana, con el fin de defender y garantizar la soberanía nacional en todo el territorio del país. El general León dijo que sea cual sea la aeronave escogida para reemplazar los CAFIR, será clave la transferencia de tecnología. Una inversión en tecnología, en transferencia de conocimiento, que va a ser también importante en el impulso a la industria nacional como parte del paquete de la compra de los aviones. La compra de estos aviones está evaluada en aproximadamente 2.500 millones de dólares.